La oficina de posgrados y educación continuada abrió las inscripciones a dos importantes talleres. Veamos de qué se trata. La división de posgrados y educación continuada y la unidad a distancia de nuestra alma mater invitan a todos los profesionales interesados a realizar el taller de formación de tutores modalidad a distancia. La convocatoria está abierta, la invitación está abierta para todos los que quieran ser tutores de esos nuevos programas para que en este momento se preinscriban a través de la página institucional. La preinscripción está abierta hasta el próximo 20 de febrero y es totalmente gratuita tanto la inscripción como la capacitación. De igual forma, estas dos importantes oficinas en conjunto con la Facultad de Ingenierías abrieron las inscripciones al curso-taller para migrantes digitales, dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Tiene un costo de 130 mil pesos, hay 15 cupos disponibles, las inscripciones están abiertas desde el 15 de febrero al 26 del mismo mes, iniciamos clases el 5 de marzo. Todas aquellas personas que quieran realizar estos talleres deben hacer la respectiva preinscripción a través de la página www.ufpso.edu.co, enlace Admisiones, link Inscripciones en línea.